¿Qué onda amigos? Les habla Alexaurus y les traigo un nuevo gameplay de Mortal Kombat 11. En esta ocasión voy a jugar con Liu Kang, uno de mis personajes favoritos de toda la vida de la saga. Además de Scorpion, claro. He jugado contra él en el modo difícil y también en dificultad brutal. Y la verdad me ha costado mucho trabajo, pero hace unos combos increíbles. Encadena muchos movimientos, entonces quisiera lograrlo. Ya con Scorpion he dominado algunos, sus combos y los ataques especiales amplificados. Pero pues también quiero dominar a Liu Kang. Quisiera llegar más lejos en la torre infinita. Solamente llegué hasta el número 18 en esta ocasión. Pero bueno, no voy a hablar más. Los dejo con este gameplay con mucha fatality y alguno que otro brutalito. Espero que lo disfruten mucho. Espero que lo disfruten mucho. Espero que lo disfruten mucho. Aquí. ¡Cambi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás tenso, yo en karma ¡Fatality! Liu Kang wins Tu juego no me quemará, Liu Kang Te destrozaré a patadas O te romperás un tobillo Round 1, Fight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fatality... Liu Kang wins ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que tengo un sobrino? Un gin, ¿verdad? Cree que puedes derrotarme Round 1, fight! Ya sepa, trans fixed el Si, si, gigante, tiene la bestia! ¿Qué pasa, chicas? ¡Suscríbete! 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 ¡Fatality! Liu Kang wins ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fatality! Liu Kang wins Recuerdo nuestra pelea en el muelle Y yo a los maestros Shaolin secuestrados Esta vez, Raiden no te salvará ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Final round, fight! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!